7 y 16 de la mañana, un trabajador de un taller de soldadura murió trágicamente al producirse una explosión mientras manipulaba un balón de acetileno en San Luis. Miren ustedes lo que había pasado. Este local funcionaba pese a haber sido clausurado. 9 y 10 de la mañana, un hombre camina por la vereda cuando algo lo sorprende y sale corriendo. Instantes después, los trabajadores de un car wash salen alertados por el estruendo. Y esta es la escena que encontraron en el taller de planchado y pintura colindante. El cuerpo de un hombre yacía al costado de un auto y junto a él había explotado un balón de acetileno, un tipo de gas usado en trabajos de soldadura. La muerte de Rafael Arce Sánchez fue instantánea. El único testigo fue este cliente, quien acababa de ingresar su vehículo al taller. Él iba a planchar la maletera del carro. Él prendió el soplete, entonces yo me volteé para el otro lado del vehículo y sonó ¡pum! Y ahí quedó todo. Él estaba para el otro lado y yo para el otro lado. Lo único que me salpicó fue eso que estaba dentro del tanque, pero fue inmediato. Lo que llama la atención es que el taller, ubicado en la cuadra 32 de la avenida Canadá, funcionaba de forma irregular, pues apenas el pasado 26 de septiembre fue clausurado temporalmente por la municipalidad de San Luis al presentar una serie de deficiencias. Era que no contaban con extintor, las soldaduras no contaban con un anclaje adecuado, el tanque de acetileno, el logote de acetileno, que no contaban con medidas de protección personal y personal que trabajaba adentro. Los responsables del local nunca levantaron las observaciones ni pagaron la multa impuesta. Por el contrario, siguieron atendiendo a puerta cerrada. Pero, ¿cuáles fueron las causas de la explosión en este taller? Esto es un tema de investigación policial. Se presume que al manipular, al realizar el trabajo de soldadura de carburo con acetileno, este haya sido una mala maniobra o algún defecto del producto y ha provocado la explosión. La tragedia originó que la municipalidad de San Luis clausure de manera definitiva el taller de planchado y pintura Autoservicios Sánchez, que a todas luces infringió las normas, arriesgando no solo la vida de sus trabajadores, sino la de todos los vecinos. ¡Gracias!